Muy buenas a todos amigos, amigos bienvenidos ya nada más y nada menos que al 11 episodio ya de la campaña de los elfos silvanos Tras un episodio décimo, sencillamente, bueno, por la parte que nos toca, espectacular, pero por la otra parte que nos toca Un episodio tramposo, un episodio rastrero y un episodio en el que vimos hasta la fecha de las 5 campañas que ya he realizado Una de las mayores bochorneces que he visto en Total War Warhammer, que es que Estalia llegó a tener solo una ciudad La ciudad de Magrita, concretamente la ciudad portuaria, la última resistencia que le quedaba a Estalia Y llegó a sacar hasta 6 ejércitos enteros, como este pero al máximo, y llegó a realzarse, a subir, a reconquistar Bilbali A reconquistar el castillo de Carcasón y a volverme a dar por culo tras un esfuerzo que hicimos enormemente bestial De bajar y solo reducirla a una ciudad que era Magrita Amigos, en este episodio, aunque cada episodio de los elfos silvanos es completamente diferente y único Que lo hemos comprobado hasta la fecha, me voy a centrar en Estalia Porque se está haciendo muy fuerte, no para de sacar tropas enteras Yo no sé, no he visto hasta la fecha nada, igual puedo aseguraroslo Que he jugado, llevo ya 600 horas de juego y jamás he visto esto hasta la fecha Y sé que muchos en los comentarios me decís, póntelo el tema de desactivarte las trampas de la IA ¡No! Vamos a hacerlo en dificultad, ya que es tan difícil Pues vamos a ampliar la dificultad, quitando que, dejando a la IA haciendo trampas Y puedo aseguraros que no voy a dejar piedra sobre piedra sobre Estalia Vamos a ver cómo lo hacemos, mirad, la estrategia que he pensado es la siguiente Y bueno, lo primero, como siempre, agradeceros el apoyo por toda la serie Por esos comentarios tan buenos que tenéis, por esos likes, por que me pidáis que suba los vídeos, etc Por esos comentarios tan simpáticos vuestros, etc Aunque en el último episodio, acordaros que en el episodio décimo os conté un poco lo que hice en Nochevieja Un poco mi vida, en plan de que hice en Nochevieja, que grabé ese episodio un poco con la voz tocada, etc Pero no sé por qué ese episodio tuvo más dislikes de la cuenta Y me gustaría que, solo os pido de corazón Ya sabéis que en este canal, la relación suscriptor-youtuber es fundamental Y siempre lo demuestro y siempre intento acarrear esa filosofía de mi canal al máximo Sabéis que vosotros sois lo primero y yo siempre intento portarme bien Trayendo las series, ya sea de Warhammer o de otro juego Trayendo todos los días contenido, vídeos que parecen una tontería, pero no es fácil No es fácil tener el canal tan al día Y encima yo, que ya sabéis que subo dos vídeos diarios Me cuesta muchísimo y yo trabajo y tengo cosas que hacer Pero, y eso que YouTube prácticamente no gana un duro Yo gano 3€, me paga creo YouTube al mes y lo hago por hobby Y lo sabéis de sobra Pero, solo deciros que si me ponéis un dislike, me ponéis el motivo Porque en el último vídeo me sorprendió que hubiese más delay de la cuenta Y creo que fue porque os conté un poco lo que hice en Nochevieja Pero si os conté lo que hice en Nochevieja Básicamente, amigos, es porque me interesa que sepáis lo que hice Y dónde estuve Y bueno, y por qué he estado ausente dos días del canal Aunque ya sabéis que siempre digo Que me podéis seguir en Twitter para hablar conmigo Y si queréis conocer mi vida personal tenéis mi Instagram en la descripción Pero Sito, oye, joder, Sito lleva tres días sin subir vídeos Hostia, no, porque está en Perú O yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero básicamente ya tenéis el Instagram Que mucha gente piensa, ¿Instagram para qué? Pues si queréis conocerme, ya sabéis que la relación suscriptor-youtuber es fundamental Lo tenéis ahí para ver lo que hago, ¿vale? Simplemente eso Así que bueno, he dado esta pequeña introducción Porque era importante y porque lo digo yo Y punto, bueno, lo digo en plana buenas, ¿eh? Vale, chicos, a ver, mirad La estrategia que vamos a hacer Chicos, voy a dejar Tobaro Porque me da la sensación Y aparte ya lo vimos en el anterior episodio Que este ejército me está haciendo a magos todo el rato Y sobre todo este Es en plan, voy, se van Vuelve a Tobaro, vienen Voy, o sea, todo el rato así Y vamos a perder un ejército entero Vamos a perder este ejército Lo vamos a perder en todo el episodio Y no quiero Entonces voy a dejar Tobaro Me da igual que la capturen Y voy a subir al norte Al norte con Turtu Y voy a juntarme con Orión Entonces Orión va a venir desde el sur Y vamos a arrasar Y voy a hacerme otro ejército Eso está claro O sea, otro ejército me voy a hacer Aunque me quede la economía en la mierda Me voy a quedar bastante mal Voy a hacerme otro ejército Pasamos turno Porque no podemos Bueno, Turtu tiene una habilidad sin asignar Armadura del señor Y Senestal Que es el que acabo de contratar Pues le ponemos flecha de cornos mismo Y le ponemos corcel elfico No, vamos a ponerle munición Y ya está Venga, pasamos turno Vale, chicos Bueno Preparados Porque vamos a recibir hostias de Estalia Por todos lados O sea, Estalia ahora mismo Nos va a conquistar un montón de territorios Eso, asumirlo y tenerlo claro Pero es lo que hay Es lo que hay Y punto No podemos hacer nada Así que lo único que hay que hacer Es saber jugar por el mapa táctico De la forma correcta ¿Lo veis? Lo que os decía Kenai es perdida Mira el ejército que tiene Pues como estos ejércitos Ahora mismo Estalia Tendrá 9-8 Y diréis Es normal Normalísimo O sea, yo cuando vi Que solo le quedaba Una ciudad que era esta magrita Y que con una ciudad tenía 6 ejércitos Dije Bueno, bueno, bueno Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí punto Estalia es tramposa O sea, yo creo que es la facción Hasta la fecha Que más asco le he cogido Increíble Y no es esto Lo de menos Que es que Nos vienen los Scalys Nos vienen los Bark Que es que Estar preparados Que se va a liar una muy parda En este episodio, amigos Y bueno, aquí yo ya Me piro, me piro Yo me piro de aquí Me piro Adiós, 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 amigos Adiós, muy buenas Ha sido un placer conoceros Yo me piro Me piro al norte Tobaro que la conquiste Como si quiera hacer un bukake en Tobaro Me da completamente lo mismo Tú vas a ponerte a reclutar Vas a ponerte a reclutar soldados de estos Que son de los más baratos de mantener Aunque son caros Y luego arqueros Los más baratos Arqueros, los más baratos Y más baratos Estos ¿Vale? Este va a ser un ejército un poco En plan No sé cómo deciroslo Cómo plantearoslo Pero en plan A ver, marchar Pues nada Te vas a ir hacia el sur Vas a ir hacia el sur Mira, el ejército de Orión Encima está tocado A ver, voy a hacer el tema de confederación A ver ¿Puedo hacer todo con confederación? Seguro que sí Ya veréis Sí, unís a confederación ¿Puedo hacer todo con confederación? Buf Eh, sé que mucho me diréis que acepte ¿Vale? Eh, yo creo que voy a aceptar Eh, yo creo que la economía nos va a mejorar mucho Así que sí Voy a, voy a unirme No sé si haré bien No sé si haré mal Lo voy a hacer y punto, chicos Que sea lo que Dios quiera Aceptamos Aceptamos la oferta El ámbar ha bajado un huevo Pero fijaos la economía Ya sabéis que el ámbar me la sopla en estos momentos De hecho, voy a cambiar mi ejército Voy a cambiar mi ejército O sea, esto se acabó O sea, voy a rebutarme mucha más Voy a rebutarme cosas tochas Porque he visto que, bueno Pues que la economía no es tan mala Así que, nada Cambiamos el ejército Dos de bailarinas Este cinco Eh, uno, este cuatro Ya lo tengo calculado Este cuatro Y qué más, qué más Ingenietes con escudos Un, dos, tres, cuatro Y cinco Cinco ingenietes con escudos Uno más Que se jodan Y luego dos de estos para los La fuerza de infantería Perfecto Pasamos turno Y que sea lo que Dios quiera Vale, entonces Confederación hecha Ámbar en la mierda Me da completamente igual el ámbar Economía La tenemos por las nubes ahora mismo Y bueno Durtu que viene desde el sur A ayudar al norte Orión que baja desde el sur Un ejército que se está haciendo Fijaros El ejército que va por ahí De Estalia Es que esto es increíble De verdad Eh, me toca mucho los cojones Esto me toca mucho la moral Pero no hay más Y lo que me da miedo ahora Es que los esquilinos Vengan desde el este A ver Este ejército yo supuestamente Joder, joder Está tocho, eh Bueno, cuidado Bueno, vamos Nos movemos aquí Eso es Ya vamos desde el sur con Durtu Este ejército Le quedan cinco turnos O sea, este ejército Hasta dentro de cinco turnos Nada Y este ejército Pues fijaros que nada Nos tenemos que ir a Pues a donde vamos Pues no sé a donde ir A Quita no voy a ir Porque si voy a Quita Me atacará Y me gana Me gana porque mirad Como tengo el ejército De Durtu O sea, de Durtu de Orión No puedo Así que nada A recuperarme A recuperarme No me queda otra Y estoy por hacerme otro ejército más Esto no es ninguna broma Estoy por hacerme otro Me voy a hacer otro Con un par de huevos A tomar por culo Se me va a ir la pinza Voy a hacerme aquí otro El más barato De mantener este mismo Vale, pasamos turno O incluso ese otro E incluso ese otro señor Puedo usarlo De como hicimos En el anterior episodio Que lo hicimos muy bien Que usamos A un líder Para que básicamente Bueno, aquí está perdida Como he dicho Estaba claro Usamos a un líder Si os acordáis Para Eh, voy a arrasar Para colonizar territorios Y nos vino muy bien Porque nos expandimos Aunque luego Los skilings y Stalia Estáis viendo Que están acabando Con nuestro este Bueno, cuidado Que vamos a atacar Ahora Vamos a atacar, eh Vamos a atacar Bueno, los skilings nos acaban Eso estaba claro Esto, bueno Vamos a recibir La ira del caos Bueno, de los skilings De los bar Vamos a recibir La ira de Stalia Vamos a recibir La ira de mi tía Manola De la ira de mi tía Abuela Yo que sé, tío Vamos Aquí va a pasar de todo Vale Yo paso esto rápido Porque no hay mucho Que ver aquí A ver, chicos Eh, lo he dicho Bueno, el castillo Este carcasón Mirad la guarnición De mierda que tiene Podría atacar Así que Creo que voy a acabar Con el castillo Y podría hacer Una puta muy grande O puedo atacar Pero claro El hater este Uf, no sé qué hacer, eh Mira, toma por culo Eh Sí, voy a atacar el castillo Voy a atacar el castillo Que se jodan Ha atacado el castillo Autoresolvemos Ahí estamos Encima victoria Perfecto Bueno, estaba claro Lo de la victoria Pues me refiero Victoria fácil Ahí estamos Castillo carcasón Otra vez Uno de los fuertes Más difíciles Que hemos capturado Hasta la fecha Y aquí vamos a poner Yo creo Frecuencia No, yo creo Esto, este ejército Está casi entero Vamos a poner Eh, economía Ya sabéis que Mino mucho la economía Ingresos Ingresos en todos los edificios Este, le quedan cuatro turnos Y este otro Va a ser aclaro el rey Pero fijaros Que esto está sin colonizar Podríamos colonizarlo Así que Es posible que use A esa de comodín Y nada Con este ejército Nada Eh, lo siento Pero tú Orión va a estar quieto No puedes hacer nada Señor Eh, señor Orión No puedes hacer nada No puedes moverte Porque, bueno Y cuidado Que mira lo que viene por aquí Si es que tú verás Tú verás que se va a liar Chicos Si es que os digo yo Que se lía Es que esto es increíble Esto es Hasta qué punto es Mira, puedo moverme con este Puedo reclutar con este también Puedo acabar Uf, no sé qué hacer, eh A ver Métete Métete en Languil Es que está Estoy reclutando tropas Con Estoy, mira Tengo aquí un dragón del bosque Madre mía Voy a bajar con este hombre Y que le jodan estos territorios, eh Podría quedarme aquí Podría reclutarme A ver Voy a reclutar un par de infanterías Cuatro turnos, eh Casi nada Seis turnos Bueno, pues te voy a sacar aquí Y si este me ataca a Languil Al menos defenderlo Porque con la guarnición de Languil A ver Si la guarnición de Languil Y estos dragones y tal Y si me da el tiempo De reclutar de infantería Podemos defendernos algo A ver Voy a ver de todas formas Las formas Vamos a jugar Vamos a jugar bien Durtus, Erestal, Orión Catra Bueno, Catra es esta Que posiblemente usemos Como digo De hecho, creo que la voy a usar Tanto Si la voy a usar Voy a bajar Voy a bajar Baja Voy a bajar Y voy a colonizar estos territorios Orión está aquí Vale Durtus está ahí Vale, a ver Catra tiene un punto de bilasina Bueno, a este A este voy a ponerle este de agente Aunque da igual Ya se lo ha gastado Este lo repare Repara Y repara Vale, y pasamos todo Vale Bueno, la tecnología Ya sabéis que no la podemos Lamentablemente avanzar Eh, nos quedamos ahí Con el hombre árbol este En Languil Por si vienen los Scalings Eh, para defender algo Para defenderme ¿Ves? Tobar o nada Esto está claro Tobar o tomada Mira el ejército ¿Veis? O sea, es impresionante Es, lo de Stalia Es, es de otro Es de otra galaxia Como Messi Y Cristiano Ronaldo Son de otro mundo Castillo de Bastón Ups, yo digo Castillo de Carca Son mal No, Castillo de Bastón Menos mal Vale, perfecto Bueno, mirad Mirad la de ejércitos Que tiene Stalia Es que es increíble Encima, no son ejércitos malos Son espaderos Lanceros Morteros Ballesteros ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, venga, venga Sacar aquí Sigue gratis, ¿no? Mira, mira, venga Vamos, vamos Hostia Hostia Vámonos Por fin Dios nos sonríe Orión nos sonríe El dios de los elfos Los Scalings han acabado Con un ejército de Stalia No me lo creo Madre mía Bueno, ahora podría aprovechar yo Para rematarlo Que es lo que voy a hacer Soy un cabrón Tú aquí Vale, vamos a poner a Atracón Ingresos en todos los edificios Tú estás aquí Y te quedan Bueno, perfecto Aquí que sea un mini ejército Para defender esa parte Y aquí, bien Aquí nos ha sonrido Orión ¿Le llego? No llego Vale, pues Vamos a ir a Akita Creo yo Sí, vamos a Akita Ahí estamos En Akita Autoresolvemos Exactamente Perfecto Está siendo este episodio Bien Porque estamos haciendo las cosas bien Sembramos Bien Vale Aquí este ejército Si me ataca Me da igual Mirad cómo está la mierda Vale Este ejército de Durtu ¿Cómo estás? Bueno, estás ya casi a un falla Puedes dar guerra Puedes dar guerra Llegas aquí Si llegas Pues atacas Con un par de huevos Y espero Vamos a atacar Espero Espero Amigos Espero Que es lo que no quiero que pase Que este ejército No llegue hasta el castillo Porque si llegas Estamos jodidos De todas formas Si perdieramos el castillo Me da igual Porque mi estrategia Es bajar con todo O sea Porque Vamos a ver Si yo Este y este Yo ahora los bajo Este ejército De mierda Este miserable Bigote Este feo Se cepilla todo mi territorio ¿Entendéis? Es como que Como que dejas a un estaliano Por ahí suelto Y te la lía parda Vamos aquí Luego vamos a colonizar Como digo Y nada De momento No quiero emocionarme Pero está saliendo todo Sobre ruedas Pero como digo No quiero emocionarme A ver Entonces aquí Te vas a poner Armadura para el ejército del señor Joder Que ruedas me acabo de tirar Pasamos turno Como castillo Carcassonne tiene Ah no sabía yo que estaba jodido Bastón también está jodida La reparamos Espero que los scaling No me la rematen Y vamos a ver Que hace Estalia Vale A ver Parabón Estáis viendo que está siendo asediada Volaría que los scaling Fueran a Parabón Y acabasen con Estalia Pero ya sería demasiado Vale Entonces a ver Estalia Estalia se mueve Bajan Vale Bajan hacia el castillo Bien Vale Perfecto Y por ahí sube una gente No me preocupa Vale El castillo Bueno pues hemos perdido ahí 300 de oro Pero bueno El dinero da igual Cuida este ejército Este ejército Ojito Carros Jinetes Lobetes Y mucho troll por ahí Los Bark quieren Trata de paz No porque si no Empeoramos la relación Con todo Kiski Y se nos jode la campaña Entonces De momento a mi Estar con los Bark en paz No me benefician Porque tampoco me están dando Vale a ver Vamos a centrarnos A ver Vale Bueno el castillo bastón No lo ha arrasado Bien Lo volvemos a reparar Ponemos aquí un edificio Económico Vale Perfecto Perfecto En Akita Ponemos edificio económico Perfecto Y aquí el señor Alias Durtu Va a ir al castillo Este de Carcassonne Evidentemente Te vas al castillo Una vez tomado Kenelles Y vas a ir a por este ejército Bien Sito Bien a ver Distribuyete bien Este ejército Se está haciendo aquí Perfecto Le quedan 4 turnos Bueno este mini Bueno de hecho No Creo que voy a quitarme Voy a quitarme 2 Pues mira la economía No es moco de pavo La economía chicos De todas formas Ahora colonizamos esto Perfecto Bien Aquí ponemos un edificio Base Edificio principal Este ejército No 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 puedo No puedo No puedo La economía se me va a mimar Uff A ver aquí La economía se me va a ir A la mierda Estoy hasta por quitarme el dragón No es que el dragón Es mucho El dragón Yo creo que luego bajaré Con este ejército El dragón me lo quedaré No sé que hacer Buah Y ahí le quedan 2 turnos Buah Ahora me va a sobrar hasta Me va a sobrar hasta ejércitos ahora O sea ahora Fíjate tú Pues no 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 O sea voy a bajar con todo chicos De verdad lo digo Voy a bajar con Bueno Los enanos Que no han aparecido Están como Bajo tierra ¿No? Esperando al fin de los mayas O algo así Y con Orión Y con Orión Vamos a ir por este ejército Chicos Vamos a ir De hecho ya Venga baja Baja Ven aquí Este Este Se sube Que cabrón Sabe que está en la mierda Así buenos screen por aquí Calma Perdemos territorios tontos No me importa perder estos territorios Esto es objetivo del caos El caos ya sabéis como juega Y son así Y bueno chicos De momento el episodio está saliendo Como yo quiero Entonces Con este hombre Mirar Mirar Esto es increíble Otro ejército de Estalia por aquí O sea tenemos que bajar ya con Orión ¿Qué pasa? Que aquí se está liando parda Aquí se está liando muy muy parda Y está este ejército Con parra Buena vela guanición Hostia Pueden ganar Pueden ganar Es que este ejército de Estalia Me echa para atrás Y este le queda un turno Uff Uff No sé que hacer Voy a bajar con este tío Voy a bajar con Orión Mirar Encima no estoy entero Voy a bajar Baja 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 para abajo ¡Dos! Hostia La he liado La he liado Me ataca Me ataca Ni voy a tener que ganar una batalla Épicamente Y encima No tengo una ¡Joder! ¿Cómo? A ver ¿De dónde ha salido ese ejército? ¿De dónde ha salido? No voy a reparar nada Porque luego me lo estoy A ver A ver ¿Qué hace Estalia? Madre mía La he liado La he liado Claro Porque tiene dos ejércitos Y es que no os digo yo Que aquí Aquí O sea Están fornicando todo el rato No paran de Mira otro ejército Un tercero ya Por ahí Tú verás Tú verás Bueno Esto es territorio skill Y etc Increíble chicos De verdad O sea Salen los ejércitos Como si fueran chucherías Esto ya es un tema Bastante serio Bueno aquí en Monforo Se están inflando Los malditos scalings Fijaos que todo lo que tiene Es mierda Lo que pasa Son muy numerosos Los bar por aquí Los bar son los únicos Que no me dan guerra Vale Estalia no se ha movido Ojo que Estalia no se ha movido Ojito Ojito con eso Pues ahí es lo que os digo Que voy ya Al miedo que tengo yo Es que se puede liar muy parda Sé lo que quiero hacer Vale Tú estás entero Este está entero Este va a subir para arriba Este va a subir arriba Porque a ver Cómo va aquí A ver Cómo vas aquí No está perdiendo Voy a ir a por este ejército de Estalia Voy a ir aquí Voy a ir arriba Y voy a acabar Mirad que pedazo de ejército Mirad la economía La economía en la miserable mierda No os digo yo La economía en la miserable y abundante basura Vaya tela Bueno voy a tomar cara aquí Voy a poner aquí edificio económico La economía la tenemos como el culo ahora mismo Evidentemente me da igual En el buen sentido de la palabra A ver Voy a atacar eh Ataco Ya se piran Vamos piráis ¿No? Qué hijos que Fíjate Fíjate Qué perros son Bueno Vamos a tomar a Brión Evidentemente la tomamos Vale A atacarme a mis 7 y huevos Sembramos Vale Nuestra Mira la economía Como se ha recuperado Nuestra Brión Venga Ahora venía Dame por el culo Castillo de Carcason Reparamos No podemos atacar No llegas Venga A ver qué hace ahora Stally Ahora que Lo que haga Stally Es importante Lo que haga Stally Ahora es fundamental Así que vamos a ver Norland por aquí Vale Ojito No me jodas tío Torgoban Por favor No me jodas tío Defensor Los condes vampiros En serio ahora De verdad tío De verdad Ceso militar Cuero comercial No puedo Tengo que Tengo que estar con Torgoban Pero los condes vampiros Es que esto es increíble Castillo de Carcason Lo vamos a perder Yo no sé cómo Yo no sé cómo Y este se pira por ahí Pues ahí lo que os digo Mirad Lo digo en serio Mirad lo que voy a hacer Lo voy a decir así de claro Voy a dejar ese ejército suelto No voy a ir detrás de él Con este que hemos subido Voy a ir arriba a arrasar todo Y con Orión y Durtu bajamos ¿Vale? ¿Me entiendes lo que os quiero decir? No mirad Este se viene al castillo Y este En actitud marchar Al castillo también Ven aquí Al castillo os digo Venir Ahora atacarme Venga Atacarme Venir Atacarme No Cuidado que te puedes destrozar Me voy a quedar aquí de él Aquí un poco así En plan No llegas No llegas Tú llegas No Uf No llego por un pelo de mono ¿Sabes lo que quiero hacer? No a ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En serio tío? ¿En serio? Te he dicho que Antes le he dicho que se moviese Vale Evidentemente Con este hombre Vamos a subir A acabar con los El caos Y con este ¿Vale? No os preocupéis Ese va a ser el limpiador Y estos dos Van a bajar hacia abajo Que es lo que quería Y tú Vas a colonizar La mierda Esta de cara aquí Ahí estamos Colonizamos Ganamos dinero By the face Todo by the face Y tú vas a bajar luego A tomar Zaraxil Eso es Vale A ver qué hace Stalia Importante Importante qué hace Stalia Sé que tengo Edificios dañados Lo sé Tranquilos Sé que los tengo dañados Pero no los reparo Porque luego viene Vale Norland ¿Qué quiere Norland? Unirse a la guerra contra No otorgo más Ni de coña Vamos a ir Vamos a ir por partes Porque se complica la campaña Bueno esto estaba claro El típico ejército Staliano Dando por culo No me preocupa Porque luego con el ejército Que me he hecho en base Voy a arrasarlo Y voy a acabar con ellos Lo único que son Pues granos en el culo Que te tienes que ir Explotando uno a uno Mira otro ejército Un tercer ejército Chicos Increíble Y otro por aquí Madre mía No te digo yo Si es que al final Al final Míralo Mira Stalia Pero si parece esto Parece el Monopoly Parece la banca Stalia Pues que De verdad O sea Hasta qué punto De verdad Denigrante ya me parece esto Denigrante O sea Mira este ejército De pronto Te voy a pillar Y te voy a reventar No me digas que no lo pillo No me digas que no te pillo No me digas que no te pillo Te voy a reventar Es que lo tengo que reventar O sea ¿Y ahora yo qué hago? Es la pregunta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Míralo Uno, dos, tres, cuatro Es que madre mía Es impresionante esto ¿Sabes lo que os digo? Ven aquí Atacarme ¿Vamos? Venir Sois tres Tres contra dos A ver qué hago yo aquí Madre mía A ver Voy a pasar turno No, no, no No pases turno No te emocionescito Que te dejas guiar por la emoción Yo me voy a ir aquí No te digo yo Me voy a ir a Borac Míralo Y aquí Bueno aquí hay ciudades Y nada te digo yo Este tío se va a dedicar A ir poniendo semillas Como los vikingos Van a venir Ir a un poblado A violar a las mujeres Y a dejar a sus hijos Como hacían los vikingos Suena bestia Y no es machista Ni mucho menos Pero es así Los vikingos hacían eso Expandían su Igual que los bárbaros Sobre todo los vikingos Los vikingos Se violaban a todas Las que viaban Y ahí expandían su este Mira Y los atacan Pues autores Sube claramente Con un par de A tomar por culo Vale A freír Ya está Ejército menos El limpiador En base Está saliendo todo Relativamente Más o menos bien Pero no veo normal De donde O sea De verdad Yo jamás he visto algo así En este Jamás 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 He visto Mirad que llevo 5 campañas 600 horas de juego Que se hice pronto Creo que 600 o algo así O 500 y pico Y jamás he visto Una facción Que sea capaz De hacer esto Jamás Me parece abusivo No Lo siguiente Pero Tranquilos Que todo llega a su fin Bueno Lo de los skilling Me parece normal En todas las campañas Siempre han sido muy numerosos Muy por culeros Han sido bárbaros Han sido Vikingos Como lo que son Pero evidentemente Ahora perdemos dinero Este ejército Pues con quien ataco No sé con quien atacar Voy a atacar yo creo Mira tú te mueres más Vas a atacar No En serio Durtu no llega Solo llega Orión En serio No tampoco llega Claro Está en actitud marchar Gilipollas Pues mira Sabes algo que te digo Mira tú vas a subir Durtu vas a subir Me da igual Que haya dos ejércitos Le voy a echar cara A ti te pongo actitud Vale por aquí Que hay Estos son bárbaros Bomfore está por ahí Te pongo actitud Este Te mueves así Y vienes para acá Vienes para acá Perfecto Vale Orión se ha quedado ahí A medias Porque no sé que va a hacer Este tío No sé que hacer Me voy a mover aquí Voy a caer ahí al acecho Estalia He de deciros Y aquí doy la enhorabuena Un poco a la IA Que Estalia está jugando Muy bien Militarmente Por el mapa Me sorprende mucho La IA en ese aspecto Y bueno Bordeleaus también Jodida La economía Me sube Me baja Aquí está jodida Este no es todo jodido Carcassón jodida Todo jodido Tanto saqueo Tanta mierda Aquí un punto Aquí da igual Porque esta la estamos usando De ¿Dónde está la pobrecilla esta? Eh Aquí estás Mira Otro que vas a colonizar Ya verás Como la tía esta Nos va a salvar En la economía Mírala Colonizando por ahí Colonizando voy Colonizando Son imbéciles O sea Los enanos son ridículos Pasamos turno Vale Vamos a ver que hace Estalia Porque de verdad Que me ataque Mira Dos contra uno Ahí está O sea Ganar esa batalla No es fácil Pero Que me ataque Venga Atacarme Atacarme Preparados Vamos Echale huevos Vamos Se retiran Y aquí Viene con dos Mirad Mirad que de ejércitos Es que es increíble Voy a atacar con durto O sea Me da igual Bueno Esto no me sorprende Luego Luego lo recuperaremos Todo llega Todo llega Todo llega Todo con calma Keep calm Y no os preocupéis Vale Mirad la economía Bueno La economía nos baja Estaba claro Pa 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 Venga Al ataque A tomar por culo Vale Y voy a jugarla Por supuesto Esto a autores oler Perdemos La voy a jugar Venga A durto A darlo todo Otra vez Lo malo de esto Chicos Es que La Illa es tan Perra Porque es la palabra Que hay que definir Que cuando tú atacas La Illa Evidentemente Entiende que Atacas Y se queda defensiva Entonces En un 2 vs 1 Lo peor que puedes hacer Es atacar Porque sales perdiendo Por el mero hecho De que evidentemente Pues tienes las de Tienes las de perder Porque estás en un 2 contra 1 Estamos en un 2 contra 1 O sea esta batalla Me la estoy jugando Porque en caso de perderla Se jode O sea si perdemos esta batalla Se jode A ver no se jode la campaña Pero se pone muy Muy en contra nuestra Porque Estalia tendría dos ejércitos Y nosotros perderíamos Uno muy poderoso Entonces Hay que jugarla bien Hay que ganarla Evidentemente Ahora si No Espérate Mejor así Aquí nos movemos Así Venga Ahí estamos Vale bueno Por ahí vienen refuerzos Pero bueno Estos refuerzos La verdad es que Los voy a poner No se que hacer con ellos Bueno Voy a poner triades por aquí Arqueros estos por aquí Mismo Vale avanzamos rápido Mirad están haciendo pelota Cuidado eso es muy negativo Para ellos Ponemos el portes un poco Ya sabéis que yo En las batallas Siempre intento ir un poquito Al grano Ponemos este por aquí Este por aquí Ahí estamos Vamos rapidito Bueno están jugando Muy a la pelota Mal que hacen Atrás Atrás No te fíes Atrás coño Atrás No te fíes Vamos a marearlos mucho Vamos a marearlos de hecho Bastante Mucho no Bastante O sea De hecho voy a cargar Voy a cargar Voy a cargar Voy a cargar Son tubayestiros Vámonos Son tubayestiros Pero que hacen O espaderos también Pero los espaderos son mierda Los espaderos son mierda Los hemos pillado Los pillamos Ahí los hemos pillado Vale atrás 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 Y tú a atacar por ahí Al medio Bueno Les hemos hecho una buena limpieza Vale Ahora actitud normal Vale perfecto Vale Bueno es actitud normal Cuidado 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 Atrás Para estos que atacan aquí Cuidado por aquí Vienen bastantes tropas más Hacemos otra carga enseguida Fijaros como estamos jugando Aquellos entre mi juego ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bueno Tú carga 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 con esto Vale Cuidado que van a cargar Espaderos Los espaderos no me dan miedo De hecho las cargas Los espaderos son muy malos Mirad Mirad como los barren ¿Lo veis? Mirad eh Y estoy en encuesta Mira son malísimos Son malísimos O sea vosotros cargas Si tenéis la oportunidad de cargar Vale Esto es por aquí Venga Atacar aquí Hay que atacar a los ballesteros estos Cuidado los ciervos Que tampoco es cuestión De desperdiciarlos Vamos Estoy atacando a los arqueros A sus ballesteros Aquí están mis bailarinas Que voy a mandar que avancen Cuidado mis ciervos Que están sufriendo muchas bajas Aquí están mis arqueros Dando por ahí Vamos Dryade Va a llegar ya Vale Pues arqueros Atacar a los lanceros estos Vale Emboscamos con las bailarinas Sus lanceros Vamos a ver las cargas De las bailarinas Eso es Que son espectaculares Ya os voy a mirar Por aquí Por el bosque Toma ahí Que guapo macho Estoy enamorado de esta unidad Ya lo sabéis Y os lo he dicho un montón de veces Chicos Os lo he dicho un montón de veces Venga Hacemos por aquí unas carguitas Vamos por aquí Bueno Cuidado que estos son lanceros Y estos si que nos hacen daño Cuidado Pero es que mirad Como barren los jinetes Es impresionante Como barre esta unidad Pero fijaos como me baja la vida Así que cuidado Atrás Atrás me piro Me piro Me piro los jinetes A ver A ver Mierda Mierda Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo Pero bueno Menos mal Menos mal Que no han llegado a melee del todo Porque se me olvidó poner el modo escaramuza Fallo mío Mirad que de tropas vienen O sea Cuidado con esto Que no vienen muchas tropas aún Cuidado con esto No vienen muchas tropas aún Los jinetes de ciervos Que han sucedido demasiadas bajas Ya lo estáis viendo Vamos a volver a cargar Ahí estamos Perfecto Durtu que está ahí Bueno Está inquieto iba a decir Está quieto Eso ya huyen Perfecto Vamos a hacer que huyan estos Mis bailarinas que están Han emboscado bien A sus Guerreros Bueno y aquí están mis arqueos atacando Mis jinetes de ciervo arrasando Aquí a sus espaderos Que a melee no tendrían mucho que hacer Aquí huyen esta unidad de lancero Bueno huyen no Está intentando Vamos Durtu a por este Durtu a por este Bueno no he hecho hechizos con Durtu Tampoco es que me haya centrado mucho La verdad con Durtu Vale Vamos a atacar esta unidad que vuelve Bueno aquí están dándolo todo Mis bailarinas y guerreras Cuida que vienen por aquí muchas tropas Chicos Vamos a ver una carga de las bailarinas y las triades Vamos a verlo de cerca Mirar mirar ahí Madre mía que espectacular Perfecto Cuida que Durtu viene cabreado Durtu viene cabreado Y Durtu cabreado Mucha tela Vale bueno Aquí han hecho los jinetes de ciervos Lo que han hecho Arrasar un ejército Medianamente entero Ponemos a la guardia eterna Aquí formando Para todo lo que está por venir Fijaros que estamos jugando agresivos Con los elfos Pero no solo agresivos Estamos usando la estrategia De que Stalia juegue en nuestro terreno Eso quiere decir Que hagamos que se mueva Stalia Y si os dais cuenta Estoy haciendo que se mueva Vamos a tener un buen hechizo Aquí va Bueno este hechizo es buenísimo Fijaros como va a bajar la vida Mirar eh Atentos chicos Mirar la vida de todo el equipo Madre mía Madre mía Madre del amor hermoso Lo que estáis viendo eh Mirar como ha bajado Un cuarto de cada eh Y aquí Vamos a hacer este hechizo Que causa años a varios combatimientos Así lo hace Ahí viene Durtu Mirar esto que espectacular Venga mira que hechizo eh Mirad 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 la vida Es que es impresionante Durtu Y ahora todos los arqueros Fuego a discreción Durtu va a hacer el tanque Fijaros que mi guardia eterna No ha entrado en acción chicos No ha entrado en acción Mi guardia eterna Se ha quedado al acecho Y les acabamos de jugar Una mala Mirar la que le está cayendo A Stalia chicos Impresionante Mis bailarinas Y mis bárbaras Aguantando Con Durtu A Nada más y nada menos Que una Dos Tres Cuatro Mirar 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 Impresionante Huyen las unidades Despavoridas Madre mía Que pedazo de estrategia Acabamos de implementar Vamos aquí bola de fuego Cuando podamos Venga Bonificación de carga Velocidad y vigor Daño Bueno aquí vamos a dar daño Una carga por aquí más Vamos Durtu aguanta Estás haciendo lo de 10 Tío Arqueros seguir disparando Sin parar Cuida cuida por aquí Cuida por aquí Mirar 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 La de unidades Las bárbaras Durtu Los arqueros Ahí las flechas Bueno Aquí la que le ha caído a Stalia Es pequeñita ¿Sabes? Es pequeñita chaval Y ahora vamos a implementar La estrategia de que vengan ¿Vale? Ahora nos retiramos Mis arqueros en formación Arqueros en formación Muy en plan Gladiator Que nadie ha visto la película Gladiator me puede entender Y ahora fijaros Salimos con todo Las tropas de arquería Se ponen en formación Guardia Eterna Modo guardia Por si vienen Nos retiramos Para que no sufran más bajas ¿Vale? Vámonos Quitando adulto Adulto no voy a retirar Y mis arqueros Se siguen a disparar Vamos arqueros A los bosques Mirar a los bosques Mirar que épico esto Mirar que putamente épico Mirar 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 Que épico madre mía Mirar la imagen De los arqueros En plan Gladiator Disparando a través de Sus De la guardia Eterna Fijaros Y a los bosques Que la que está cayendo En los bosques Es pequeñita ¿Sabes? Y ahora si que si Vamos a hacer una carga A los rojirrin Que va a ser lo que nos dé La partida fijaros Preparados eh Preparados Rojirrin Por el rey Hacerme caso Hacerme caso Que yo sé lo que Yo sé lo que me digo Vamos a dar un hechizo aquí Otra vez el cuervo Cuervo por aquí Vale Y ahora preparados Porque esta carga Va a ser súper épica Mirar Simplemente he dicho Que caminen Ni carga Tras todas estas flechas Mirar Cámara cinematográfica Esto merece verlo Bueno 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 La que la caida es Talia Mirar esto por favor Mirar esto Mirar que épico Madre mía Vámonos Vámonos cargar Cargar Mira 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 que imagen Mira que imagen Madre mía Madre mía Madre mía Pobres talianos Pobres talianos Mira Madre mía que está cayendo La que le está cayendo a Talia Que palizo Que humillación Por el amor de Dios Vámonos Seguir avanzando Vamos Chicos Solo mirar O sea Simplemente bestial O sea De verdad Mira No voy a finalizar Ni batalla Mirar La de Estalianos Que han caído Mirar mi ejército Que está entero Que no lo han tocado Que eran dos Era un dos contra uno Chicos Esto Esto es Voy a guardarla Palizón histórico Palizón histórico O sea Esto que acabamos de ver Os parece una tontería Pero Menuda batalla Y en esta batalla La pieza fundamental Han sido los arqueros Y luego evidentemente Los jinetes Como siempre Que han sido los Y bueno Mirar Turtu 152 bajas Dos Eran muchos más Eran Pero vamos El doble Mirar 1500 más 1000 Son 2500 Si yo tenía 1100 Chicos Bueno Batalla De las mejores batallas Que he jugado De total Para mi está En el top 20 De palizas Sin duda alguna Pero sin duda alguna Estoy 100% seguro Chicos Y bueno Voy a volver a atacar Aunque pierda muchas tropas Me da igual Bueno no Me sale que pierdo tropas Perfecto Pues chicos Vaya tela Dos pájaros De un tiro Que nos hemos quitado O sea Nos acabamos de quitar Un peso de encima Impresionante De hecho Fijaros Hasta que Hasta que tal Impresión Que ahora En el norte Solo están los scalings Los cuales Evidentemente Voy a subir Con este ejército Como he dicho Voy a subir Con este ejército Es mi intención Porque necesito Tener tropas por aquí Voy a subir A recuperar Algo de territorio Y ya Vamos a bajar Ya solo nos queda bajar Vámonos Madre mía Que contento estoy Chaval Que contento estoy Bueno Vale a ver Puedo ir a Brión Puedo entrar No Pues vas a moverte Un poco Evidentemente Bueno Vale Chicos Pasamos turno Bueno la economía Fijaros como la seguimos teniendo Bastante mal Evidentemente esto no es moco de pavo Y como comprenderéis Vamos a ir aquí Muévete Aquí en Borac Vamos a hacer un edificio económico Siempre económico Mirad como tengo la economía No me fío Vale Uff Que pedazo de episodio 11 Me cago en la leche Tú Mira Durdu Tiene un punto de vida Sin asignar Vamos a ponerle Eh Defensa cuerpo Huerpo Ataca Al ejército del señor Venga Pasamos turno Perfecto chicos Perfectísimo Está saliendo todo Bueno la batalla esta De verdad Impresionante O sea Ha sido una batalla Espectacular La parte en la que yo he visto Mís bailarinas Durdu Las flechas detrás Luego hemos retirado Las bailarinas Eh Hemos cargado la caballería Las flechas Bueno ha sido todo Tan épico Que bueno voy a retirarme Evidentemente Como comprenderéis Porque Eh Esta orión ahí Para ayudar Y ahora vamos a atacarles O sea Esto va a ser Un buen jaque A ver si se lo comen Pero fijaros La de tropas Que hemos estado Eliminando Sin parar Y sin parar Y sin parar Y no han parado de venir Y no han parado de venir Y yo eliminándolas Y sin parar Y golpe Y bueno Evidentemente Lo que vamos a hacer Con este ejército Con el que nos hemos hecho En la base Vamos a subir al norte ¿Vale? Con este ejército Como digo A subir al norte A acabar con todo esto Del caos Y aquí si os dais cuenta Estamos aquí en Languil Vamos a tener que Defendernos de este ataque Que nos van a agribillar Aquí si que nos agribillan Dos turnos Bueno He reclutado dos Por si acaso Voy a esperar Mirad la economía Mirad la economía Chavales O nos ponemos las pilas ya O va a ser eso ya serio Voy a Matorca Porque veo que los senados Están dormidos Vamos a colonizar Una ciudad portuaria Aquí está Ciudad portuaria Y a espabilarnos Porque Estamos muy mal De economía Y eso no es nada positivo Evidentemente Tenemos tres ejércitos Ahora mismo Y esto que os decía A ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de esta forma Tú te pones aquí Tú te pones aquí Y atacamos A tomar por culo Y huya Con un par de huevos Autoresolvemos Ejército menos A tomar por culo Y tú vienes por aquí Yo creo que de hecho Voy a atacar hasta con este Atacamos Vamos a atacar Llegas tú Llegas tú Llegas tú Va a sobra Si tú vas a sobra Amigo Si vas a sobra Bueno no llegas No llegas Tú llegas Y llegas Vale Desplegamos Autoresolver Y a tomar por culo Ya está Ni jugarla Ni la pienso jugar Estoy hasta la polla De jugar contra ellos Ya está Chicos Centrémonos Dios mío Llevo una No llevo una emoción Llevo un estrés Y emoción Mirad No queda nada de esta lía Nada En el sentido De militar Ahora Lo que me voy a centrar Es bajar Con Durtu Y Orion A por Bilbali Y Magrita Ahora viene lo importante Bajar Habéis dado cuenta De la estrategia Que he implementado ¿No? Limpiar desde arriba Hasta abajo Lo hemos hecho Épicamente Con esa batalla La batalla de Durtu Ha sido clave Porque si hubiéramos perdido Hubiera dos ejércitos O sea Eran dos ejércitos enteros Y hemos ganado Y encima por una paliza Y bueno Histórica Entonces A ver Céntrate Paso turno No puedo hacer nada Bueno Catra tiene una habilidad Sin asignar Catra Catra ¿Quién era? A Catra es esta tía Me da igual Bueno Me da igual Voy a poner esto Voy a poner esto Y sedestal Sedestal sí que es importante Nunca me salió Vale Nada Pasamos turno Vale Ahora Paso a paso Letra a letra Poco a poco Vale Enanos Ya te digo yo Que ya tenían que apareceros enanos Ya no aparecieron los enanos Ya se han manifestado Bueno Estalia se retira Pues sabe que se está comiendo Los mocos Y que es una mierda Y luego me dirán Tratado de paz Bueno aquí Perdemos Nada Esto es imposible Esto sí que os digo Es imposible ganar Imposible Imposible Un ejército Sí que podía haberle echado cara Pero dos niegos Esto es bueno En una parte De todo lo negativo Porque todo esto Mira la economía Como ahora nos va a bajar Vale En el sentido bueno Del mantenimiento Parkier En trata de paz Rechazamos Evidentemente Vale Fijaros 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 mi economía Ahora Vale Mi economía Supuestamente tiene ¿Veis? Ya ganamos Ganamos Bretonia ha sido arrasada Estaba claro Bretonia ha sido arrasada Perfecto La economía se me pone en positivo Bien buenas noticias Y nosotros vamos Evidentemente A subir hacia el norte A por los scalings A subir al norte A por los scalings A por todo esto que viene A recuperar estas ciudades portuarias Y mirad Que pedazo de ejército tengo Así que nada Mirad Primero Yo creo que vamos a hacer las cosas bien Así que A ver Bueno Tampoco No Marchamos aquí Vamos a ir con rapidez Mira este ejército Ya viene por aquí un ejército entero Es que tú verás Que venga O sea No podemos dejar No podemos dejar Marchar ni un ejército O sea No podemos Tenemos que arrasar con todo con Stalia Vale Entonces a ver Los enanos han aparecido por aquí Así que mucho cuidado Joder macho Que pesados tío Que pesados que son macho Bueno yo me voy aquí a cara Zangazar A por culo por ahí A colonizo también esto Los enanos En vez de dejarme En paz No sé Me voy a dejar un poco en paz Pues nada Pasamos turno Tienes edificios de noña En currón No voy a reparar Porque evidentemente van a acabar conmigo Vale Entonces La situación es Turtu y Orión Se dirigen hacia el sur Y va hacia el norte Vale Esto estaba claro Los enanos no están Bueno mirad Lo que nos queda de campaña Aún para sufrir Chavales Todo lo que nos queda de campaña Para sufrir O sea Aún nos quedan los enanos Tranquilos Que esta campaña No va a ser No va a ser larga Va a ser lo siguiente Yo lo vi en el primer episodio Yo lo avisé Yo dije La campaña esta Va a ser Vamos Larga no Lo siguiente Si queremos el objetivo Que os dije El objetivo No A ver Sería muy bonito Ver todo verde Pero el objetivo Es que solo que Los elfos silvanos En la faz de la tierra ¿Vale? O sea Que solo estén los elfos silvanos Que todas las facciones Estén arrasadas O tal Vale Vale Pues nada Nos movemos Ahí estamos Vale Perfecto Scaling Bueno Scaling Los bar Etcétera Vamos a traernos mucho Esta mierda Pasamos turn Esto siempre lo paso rápido Porque sabemos lo que hay No voy a estar aquí Enloviándome Bueno Vale Colonizamos musilun Esto es malo Porque nos quedamos sin tropas Esto va a ser una Pero es que musilun es importantísimo Es una ciudad portuaria Y aquí tenemos varios turnos Para recuperarnos O sea En dos turnos o tres Estamos recuperados Y de aquí a que lleguen aquí Así que tranquilos Colonizamos musilun con cabeza Y bueno Pues Lo malo es esto Que la verdad es que no me esperaba Que Yo voy a ir colonizando Con esta tía por ahí Voy a dar guerra Que los enanos Bueno No me gusta Porque he despertado a los enanos Sabéis lo que os quiero decir con eso No me mola No me mola a mi El tema este De despertar a los enanos ¿Me entendéis? ¿No? No me mola eso Pero bueno Vamos a rezar Vale Bilbalia la mierda Estalia Os estáis quedando En la miserable mierda Chavales Vais a sufrir la ira De los elfos silvanos Anda que no me habéis dado Guerra hijos de la gran puta Y mira No puedo llegar Llego No llego Pues tú Necesitas recuperar Torion Estás jodido O sea Necesitamos bajar Con los dos ejércitos enteros Y es que aún así os digo Os lo adelanto ya Que no vamos a poder ganar O sea Aquí preparados Preparados Ya veréis Preparados para que no Se nos va a vecinar Vale Pasamos turno Pasamos turno Vale Pues a ver Situación Ejército en Musilum Recuperándose Durto y Orión Bajando hacia el sur Aquí los enanos Bueno Acabando con lo que Con lo que estoy capturando La verdad No me esperaba De pronto que salen Los enanos De pronto así tal cual Un poco By the face Ahí en plan Pues nada Ahora de pronto salimos Y tal Y han pillado a mi pobre Bueno fijaros Bueno Mirad que ejército Madre mía Pero esto que es Pero bueno Uno dos Pero vamos a ver Yo tengo una cosa En esta campaña Estoy viendo unas cosas Muy raras Fuera de coñas O sea Hemos visto un ejército Entero de morteros De Stalia Aún un ejército De virotes Y ahora Stalia Mira se recorre Medio mapa By the face Bueno esto es increíble No puedo dejar pasar Esa unidad Porque esa unidad Ya se carga Medio ejército mío O nada O sea De verdad Mira cuidado Que bajo por ellos Scale y me tengo que recuperar A ver a ver a ver A ver a ver A ver que los Stalia No se quieren escapar Como es que son ratas Son ratas Pero ratas De cloaca Peor que Yo creo que son peor Que los skamen Eso es ya es decir Madre mía chicos Madre mía tíos Increíble Lo de Stalia es increíble Esto lo paso siempre rápido Porque sabemos lo que hay Lo de Stalia es increíble Increíble chicos Esto ya Voy a ir aquí Pero vamos Te voy a pillar Como me llamo yo Esto va a ser un Tony Jerry Mira este ejército Es que este ejército Se carga todo Todo mi regimiento Todo Tú Dur tú quédate recuperándote Y tú Orion Vas a ir a por este No te queda otra Vas a ir a por este Al Tony Jerry Pero es que no te queda otra Y tú nada Tú aquí en base a recuperarte Aquí tú en Musilum A recuperarte Aquí no puedes hacer nada Aquí me tengo que esperar Mínimo uno o dos turnos más Te recuperas Y sales Vale Reclutamos a un señor Vamos a reclutar a este mismo El liderazgo más tres Como digo Para que conquiste esas cosas No nos movemos aquí un poquito No te puedes mover No pues pasamos turno Bueno aquí Dull turn Ponemos aquí Para Ponemos reducción Corrupción vampírica Y esas cosas Curón Esto no lo pienso reparar Porque lo van a grillar Este sí lo voy a reparar Porque no hay nadie Y si perdamos Vale Ya está Y pasamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Que hace Que hace Stalia Que es importante Pero sobre todo Es también importante El Vale 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 Uf que susto me he dado Uf que susto me he dado Que susto Cuidado con los enanos Que solo falta esto Primero A ver Si acabamos con Stalia Que vengan los enanos Bueno tampoco que vengan Porque me machacan Y estoy acojonado Iros 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 ¿Qué dices? Los he despertado tío Madre mía La que voy a liar Los he despertado Mira Stalia Pero bueno Pero esto que es En serio tío En serio me vas a hacer esto Me vas a recorrer Me medio más Para ir a por ti He despertado Los enanos tío He despertado Al oso tío Me cago en la hostia A ver Los skillings Son muy pesaicos Uf que pesaos tío A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh No hacer nada Vale A ver Vamos a ver Este ejito Bueno De verdad ¿Cuánto tiempo Para recuperarte esta mierda tío? Ya me estáis tocando la moral Eh Nada No voy a No Eh Pues no sé qué hacer A ver Baja tú Estoy cabreado Ahora mismo Se nota que estoy cabreado Porque de verdad Se me ha colado este ejército De mierda Bueno menos mal Que aquí no tienen No tienen guarnición Hostia Voy a acabar con Stalia Espérate Baja Baja tú Baja Baja para abajo Bájate para abajo Bájate para abajo Que vas a ir a por este ejército De cara Vas a ir de cara Me da igual perder esa ciudad Cuidado ahora a los enanos Es que esto es increíble chicos Paz por favor Os pago si queréis A ver Pues tío No puedo hacerles nada En serio tío Putos enanos Ni a puta mierda O sea por ahí Los despertados tío Tú verás ahora chicos Es que de verdad eh Es que vamos Vamos a flipar ahora eh Vamos a flipar por favor Que sea lo que Dios quiera Porque esto va a ser La re hostia eh No tú muévete por aquí A ver que hacen los enanos eh Ahora mismo Es mi mayor preocupación A ver eh Ojo Enanos Tú verás Se va a liar Pardísima se va a liar Estalia Aquí está todo de paz Me vas a comer la polla Pero bien comida Hijo de gran puta Así te lo digo Es que ni te la suelto Tú verás este ejército Acordaos de lo que os digo Ya verás las trampas Que se va a poner a hacer Como se pongan a hacer trampas Es que Ya verás eh Es que ya verás Es que madre mía Es que madre mía Estalia tío Es que esto es increíble eh Ahora si que aceptaría Aún este con los bars Si lo va a aceptar Trato de palo Voy a aceptar Que se jodan las demás facciones Que se jodan Acepto con los bars Que se jodan Acepto con los bars Y que se jodan las demás Así de claro No sé si habré hecho bien Habré hecho mal Lo he hecho a mi forma y punto Y tú voy a ir a por ti Ya Antes de que te Bueno me da igual perder el hito entero Si hace falta Vale Y tú Vamos Atacas ya Atacas ya de ya A la mierda Venga ariete 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 Y esto Continuamos a seguir No pienso jugar a sedio eh Le tengo tanto asco a Estalia Que no pienso ni jugarlo chicos Os lo digo así de claro No pienso ni jugarlo Y al siguiente autorresolvemos Y Estalia y yo Yo creo que vamos a jugar con ellos Y ahora habrá que correr Como un cabrón A defender el claro Y el roblete No sé si es que se va a liar Vamos a ver Vamos a ver que pasa Paso todo Bueno espérate A ver los scalings Ya que he hecho esto con los bark Nada no quieren No quieren Bark si y scalings no Bueno pues al menos los bark Nos dejan en paz Pero me interesa Los scalings son más poderosos Me interesa más evidentemente Los scalings A ver los enanos eh Vale están Bueno están Todo lo que hemos Todo lo que hemos Básicamente Todo lo que hemos Lo diré Todo lo que hemos colonizado Con el tío ese Se ha ido a la mierda Un ejército aquí De mierdas De tira Tira planchas Y de exploradores Pues me la cepilla Pues mira La vida es así O lo tomas O lo dejas Vale a ver esto Esto que es Esto que es De verdad O sea Fuera de coñas De verdad Me sale este autorresolver En esta Chicos patético esto Voy a jugarle evidentemente O sea esto me parece patético El autorresolver que me sale Pero bueno Pero esto que es Tener que jugar esta bazofia Pero si que os digo Que la voy a jugar con mucho honor Porque este es el último ejército De Stalia Es que Lupio el considerado Mira la consideración Que te voy a dar en la cara hoy Madre mía Creo que es la facción Que más asco le he cogido En la historia De Total Warhammer De las campañas Pero con diferencia Madre Mira ahora El autorresolver Es que veis A veces la IA De verdad A veces El autorresolver En este Total Warhammer Ha mejorado un huevo Las cosas como son Está muy bien Pero a veces Hace unas cosas Que es para decirle Al de Gratavia Assembly Mira Hazte lo de mirar Hazte lo de mirar Porque de verdad Tienes un problema en la cabeza De verdad O sea El autorresolver O se porta de 10 O se porta de De inteligencia artificial Del Lara Croft De la PS1 Es que es increíble Ponemos el por 3 Porque no va a estar aquí Medio año Con una mierda de batalla Una mierda de batalla Que es clara victoria para mi Y la tengo que jugar Me parece difícil Vamos a dar focus aquí Esto lo ponemos aquí en línea Es que esto va a ser Muy rápido Esto va a ser muy rápido Mira Estos son arcabuceros Arcabuceros La primera vez que veo Arcabuceros en Stalia Se ve que han pasado Un poco de generación Los arcabuceros Mira lo que van a durar Y van a disparar Mira que imbéciles que son Son imbéciles Hasta para disparar Y otro arcabucero Por aquí No Tantos No voy a mandar tantas tropas A por los morteros Que no han hecho nada Por cierto Flecha de Connus por aquí Venga Esta de morteros por aquí No la batalla A ver Es fácil Pero tampoco está chupada De decir Joder La hago con los hongos cerrados No Pero es fácil La batalla esta es fácil Vale Te goza por esto Ah bueno Menudo flechazo de Connus Acabo de dar ahí Pero increíble Vale bueno Aquí mis jinetes Haciendo las suyas A por sus jinetes El mortero empieza a huir Perfecto Los arcabuceros Que no han hecho nada Prácticamente Estos que vengan por aquí Mira Mira Vamos a ver una carga De las bailarinas Mirad como gritan Es que es espectacular Esta unidad Mirad Mirad Vamos Vamos bailarinas Demostradme lo que valéis Mirad 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 Ahí estamos Esto es cuestión de tiempo No voy a estar aquí Ya está Ya está Victoria chicos Pues nada Victoria muy fácil Estaba claro No sé por qué el autoresolver Es que autoresuelvo y pierdo Y me da un infarto ya al corazón De verdad Me da algo Me da un iptus cerebral O sea Al instante Dios mío Pues nada chicos Pues nada Batallita ganada A tomar por culo Lupio el considerado Y su bigote Y su cara que tiene de panadero Y a mamarla A mamarla Así de claro A mamarla Pero bien fácil Tilea A ver Tilea Tú verás Tilea Ahora me declara la guerra Porque salen las pelotas Bueno aquí están los scalings Como siempre dando guerra A ver Esto me preocupa No me gusta Pero de territorios Es como si te digo ¿Te gusta regalar plazas de garaje? Pues no Pues no Evidentemente Pero es lo que hay Así que a ver A ver qué hacemos ahora Porque es importante este turno A ver Lo importante es Acabar con Estalia Que no quede Estalia En el mapa Entonces ahora Por favor Por favor Que sí Que sí Que sí A ver por favor Por favor Ataco aquí En serio Aún quedan estalianos En serio Mira el autor resolver Ya verás No te digo yo No te digo yo ¿En serio me salió este autor resolver? Pero tío O sea tío Chicos de verdad Pues nada Tengo que jugar la mierda De la batalla esta Esto es increíble O sea Por favor Es que es patético Es que como es el autor resolver Por el amor de Dios Pero bueno Es que esto me parece ridículo De verdad chicos Eso no hay por donde coger el autor Mira Y ahora me da esta probabilidad Esto es increíble O sea De verdad tío Esto es para subirlo Y grabarlo a Crateria Assembly Y decirle Pero ¿Qué hacéis vosotros Para tener este autor resolver? Me río por no llorar chicos Yo La vida siempre me la tomo a risa Por eso siempre soy un youtuber Y siempre se está riando Haciendo al tonto Jiji Jaja Pero por qué Mira el autor resolver Es que de verdad Voy a poner el por tres Y me da igual Hasta perder el ejito entero En plan Con ganarla Rápido Y tal Me da igual Esto es increíble tío Es que es putamente Increíble Más o menos Un poco por aquí Tira el escaramuza Joder Stalia De verdad Qué asco De Dios Voy a cargarte a ti A estos lanceros De mierda La que te va a caer A ti La que le va a caer A esta unidad Es pequeñita Bueno y a esta unidad Igual Mira Mira lo que ha durado Madre mía Qué paliza Pobres lanceros Son tan tontos Que ni se ponen Mira ya está Mierda Madre mía La que le ha caído La que le ha caído Mamacita Vamos a los dos arcabuceros Bueno aún así Los lanceros Evidentemente son lanceros Lo dice la palabra Y son muy buenos Contra la caballería Los arcabuceros Así hagamos con ellos Arcabuceros Perfecto Flecha con luz por aquí A este hombre A ver si se la come Le queda poca vida O que huya Que no de guerra Venga no te la comes Se la ha comido Pero bien comida el pobre hombre Vale por aquí Cargamos aquí a los lanceros Infantería Arqueros los ponemos detrás Por lo que pueda pasar Ponemos el portes un poquito Ahí estamos Cargamos con todo Ahí estamos Cargamos con todo Perfecto Aquí bueno Aquí está haciendo un buen destrozo Mi caballería Como siempre Portándose bien Ponemos el portes un poquito Porque esto es cuestión de tiempo Ahí estamos Vamos a cargar por aquí Cargamos aquí a estas unidades Mirad mirad Que caras van a llevar por aquí Ahí estamos Perfecto Cuidado 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 El líder Cuidado cuidado Que ya veréis que al final perderé Al final me río por no llorar Que me mata el líder Mirad las flechas que está aguantando Madre mía Cuidado que ahora me mataron al líder Y pierdo Y te juro que desinstalo el juego Menos mal que huye Ya está Victoria madre mía Me faltaba ya Ay dios mío Ay dios mío De verdad el autoresolver este de mierda Nos está haciendo perder el tiempo Chicos De verdad Increíble chicos Es ya Lupio el considerado Pues considerado eres Un dato Y aquí está Dolph Von Corden Hay que ver los nombrecitos también Tócate los huevos Ay A ver chicos Pues nada Victoria A ver ¿Podemos sembrar? ¿Me deja sembrar? Sí Venga priones mía Bien Hostia Aleluya Bueno chicos Llegó el momento Llegó el momento ¿Sabéis que momento ha llegado? Ha llegado este momento Tan mágico De hacer esto Por fin Sí No me lo creo No me lo creo Por fin Por fin Estalia va a caer ante mí Después de un sufrimiento De 3 o 4 o 5 No me acuerdo Ya episodios Chicos Yo de verdad creo A ver si algún suscriptor Tiene el honor Que yo creo que no lo va a tener De contar cuántos ejércitos Hemos podido eliminar Yo creo que 40 llegamos No exagero chicos 40 ejércitos Enteros De 20 unidades Llegamos Vamos a verlo No la pienso jugar O sea No me piensas que la juegue Ni de coña Autoresolver Vámonos Por favor Quiero que salga Sembramos Mira Hostia Arrasar 70.000 Da igual A tomar por culo Vámonos Sí Esta facción Ha sido arrasada Estalia no queda nada Mira me da igual Es que hasta Habéis visto que he perdido 70.000 Me da igual A la puta mierda A la puta mierda La siembro Ya está Se acabó Me la sube ese dinero Dios mío Lo que me ha costado Tío Sufrimiento Bueno aquí Uno de orcos ahora Tú verás Quedarán guerra Hasta bueno Ahora evidentemente Acampar no Acampar no Vas a moverte con orión Nos movemos hacia aquí Y este durtu Se va a mover Hacia el norte ahora Vale Magrita vamos Está construyéndose Hacemos mucho dinero Y eso tenemos Ejércitos varios Bueno este ejército está casi entero Hemos perdido Dos de guardia tena Con escudos creo Dos tres cuatro No una de bailarinas Y una de guardia tena Con escudos Vale dos turnos Vale chicos Vamos a analizar bien este episodio A ver Durtu tiene una habilidad sin asignar Le ponemos esta Que la estamos mejorando Esta la ponemos esta mismo Porque es temporal Las cuevas Reparamos Bueno no voy a reparar No voy a reparar Porque para que voy a reparar Montaña grises Eh Voy a reparar Ya que voy sobre dinero Pero tampoco es una cosa También voy a reparar Aquí voy a construir edificio de economía Va a pasar turno No voy a reparar los demás A ver Centrémonos El episodio ha salido Perfecto de momento En lo que viene siendo Objetivos Pero ahora Se nos abren Nuevos frentes Nuevos objetivos Nuevas metas Nuevos enemigos Y sobre todo Nuevas proposiciones A ver Calmémonos Sentémonos Tomemos un café Calmémonos Porque menudo episodio De estrés A otro resolver Entonces ahora Ahora Tranquilos que voy a explicaros Evidentemente Nuestros objetivos Y lo que vamos a hacer Esto todo Vamos a explicarlo bien Bueno Aquí los scalings Dando guerra Como siempre No es ninguna novedad Vale Demasiada guerra Veo yo Pero bueno Los bar Menos mal Que son Aliados Vale Entonces Eso lo pasa muy rápido Ahí me lo he saltado Me da igual Quería que me tocase ya Y quiero que me toque ya A ver Este ejército Vamos a sacar con ellos Llegas, llegas y llegas Llegas A tomar por culo Declarar la guerra Evidentemente Declaramos la guerra Declaramos la guerra Esta facción de mierda Que ya sabéis Que es una facción Que sale by the face Llegas No llegas Pues Claro Ahora yo colonizo Y me quedo en la mierda No voy a colonizar Porque me ataca este ejército Y me quedo en la mierda Así que nada Bueno Durtu te vas ya para arriba Porque aquí no hay tropas Que me amenacen Te vas para arriba Y nada Este ejército Ahora en el siguiente turno Vale Entonces chicos Situación Este ejército En cuanto se recupere Va a subir al norte Va a recuperar todo esto Vale Durtu Va a venir por aquí Entonces Este tío Lo voy a dejar aquí Vigilando Lo estaba vigilando por aquí Vale Lo voy a dejar por ahí Entonces Lo que quiero hacer es lo siguiente chicos Prestar atención Orión Va a eliminar este ejército Que de pronto ha salido By the face Luego vamos a Capturar Tovaro Dejaré a Dejaré a Orión Que se recupere Cinco turnos Para que está al máximo Y subiré con Orión Entonces ¿Por qué? Estoy contento Una cosa os digo Yo estoy por declarar La guerra Tilea A ver Tilea Cuántos territorios tiene Porque Tilea Tiene tres asentamientos Pero también me da pena Porque no me han hecho nada No sé Ya veremos que hacemos Vale Pero bueno Lo importante Entonces Esto es lo que quería Tener nuestro territorio Lo único para que la campaña Estuviese perfecta Es tener esto despejado Tener esto nuestro Pero lo vamos a tener O sea El próximo episodio Va a ser subir al norte Y con un ejército Con uno o dos Con Durtu creo Y con el otro Del señor dos claros Subir al norte Y liarla Mira O sea Nos da tiempo a limpiar Nos da tiempo A coger la escoba Y limpiar 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 Y limpiar Y vale Y cuidado con este ejército De veras Tú Que los orcos Me saldrán de todos lados Por aquí Por allá Orco por aquí Orco por allá Y ya verás Esto que estáis viendo Que está haciendo los scalings Lo hicieron Tilea Estalea que diga Bueno aquí me sale Autoresolver Que bueno No voy a jugarla Porque Si la voy a jugar La voy a jugar Autoresolver La voy a jugar La voy a jugar Porque la Autoresolver No me sale Me sale 40-60 Que pierdo Y no me fío un pelo Ay Dios mío De mi vida y de mi corazón Chicos Voy a abortar Enseguida no sé Ni cuánto tiempo llevaré Grabando Si una hora Siempre se me pasa Ya sabéis Que se me pasa Volando los episodios Siempre me pasa lo mismo La verdad Es una pena En el sentido de que Joder Me gustaría aquí Quedarme horas y horas Y horas Vale Entonces Esta batalla No es probable Que se gane Y nada Vamos a comenzar Vamos a hacer Focus en los objetivos Correctos Vamos a poner El por 3 Vale Aquí está el líder Que está tocando No voy a ir a por el líder Porque acordad Que el líder Va a estar Dando a caer Hasta el último minuto Estos son los jinetes 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 A por los jinetes Si vienen así Van a perder Si vienen así En plan Voy a estirarlos más Estirarlos más Bueno Mira, 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 mira Mira la flecha Vamos, vamos No muere ni uno Menos mal Que han muerto Vale, perfecto Vale, de momento va bien la cosa Voy a dividir Evidentemente Voy a poner el portes un poco Voy a ver como caen Ahí estáis viendo como caen Como caen Ya empiezan a huir Empiezan a huir Empiezan a huir Vale, bien Vale, pues han empezado Bastante mal ellos Bueno, aquí Tenemos periodriades Tampoco mola Cuidado por aquí Cuidado por aquí Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Ahí vienen Ataque, ahí vienen Los arqueros estos De mierda Vamos el por 3 Arqueros atacan Arqueros atacan Arqueros atacan Arqueros atacan Arqueros atacan Arqueros atacan Vale, atrás Y tirales a por los carros Y a por el líder Joder, como hacen ruido Las tirales Los estáis escuchando Poneros el portes otro rato Más Estos caen por aquí Cuidado por estos A por estos Focus a estos Focus a estos Focus a estos Que luego vuelven Venga, que no caigan Que queden muy pocos Que queden como mucho 5 Venga, caen más Caen más A por los carros A por los carros Focus al carro Focus al carro Focus al carro Focus al carro Puede dar mucha guerra Focus al carro Pongo el port 3 Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Se juega así con los elfos Ya está Victoria, chicos Perfecto Pues nada, ha salido bien Bien, nada Básicamente esto es una Batalla fácil Batalla En la que hemos tenido que hacer Focus a las unidades correspondientes Han venido primero los jinetes Los jinetes Luego al carro Y por orden Y ya está Al menos hemos podido defender el territorio Vale, yo sé que este territorio va a caer tarde o temprano Pero bueno Si cae más tarde que temprano Tampoco me gusta A no ser que me urja el turno O me la sople En plan a malas En plan de Me da igual el territorio Pues no me gusta Tirar un territorio En plan regalarlo En plan ¿Quieres una plaza de garaje? Sí, pues toma Pues no Así que nada, chicos El turno ya de subir con este ejito Va a llegar ya O sea Ya Ya Voy a subir ya Aunque no este ejito entero Tengo que subir ya No este ejito entero Necesito subir ya Ya de ya Dur tú también vas a subir ya Me urge Y orión aquí Pues a por este Ahora Otro nuevo enemigo El enemigo aquí por culero De orco este Ya verás tú Como perdemos más grita esta Es que esto es increíble O sea De verdad Esto me parece ya subrealista Lo que me está pasando En esta campaña Pero es así Me está pasando En caso de perder esta ciudad No creo Este ejito Es que mira este ejito Que malo es En fin, chicos A ver Los enanos se han retirado Menos mal Aquí tenemos un edificio Que no sabemos repararlo Ponemos edificio económico Aquí en Lyonese Vamos a repararlo también Vale Perfecto Hay que recuperar Todo lo que hemos perdido Hay un curón Vamos también a repararlo Que no hay enemigos cerca Y podemos pasar turno Perfecto Vale Bien Bien Bien, bien, bien Todo eso que estáis viendo Curón, etcétera Bueno, por aquí bajan los enanos Bueno, esto no me asusta No me da igual perderlo Todo lo que estáis viendo en el norte Va a ser el próximo objetivo Del episodio 12 ya Del episodio 12 Va a ser el próximo objetivo Que básicamente Nos vayamos a centrar En lo que viene siendo Pues Esos territorios Que están Solos y asolados Bueno, esto estaba claro Lo he dicho Lo he dicho Esto Esto estaba claro De pronto salen orcos De la nada Se procrean Y venga Y ahora Nada A sacarme Es que es increíble Vamos a jugarla Vamos a jugarla Y evidentemente Esto no es una Esto no es Esto no es Esto no es moco de pavo No 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 es probable que ganemos Pero está esa probabilidad de ganar O sea Yo creo que tenemos así Un 40-60 Fijaros que No tenemos las tropas enteras Pero Vamos a intentarlo Vamos a ver Que podemos hacer Y vamos a Evidentemente A jugar en la colina Vamos a jugar aquí Vamos a jugar a lo cabrón A lo Enano Pero no nos queda otra Y vamos a intentar ganar Que es mi intención Esto es aquí Y los arqueos delante Ahí estamos Arqueos delante Con modo escaramuza Y la tía esta Ahí en el No hay más Que más Vale Bueno, de hecho Voy a retirar un poco las tropas Un poco más detrás Vamos el por 3 Y ya está Y a rezar un padre nuestro Bueno, nada, chicos Yo ya venía Con las cosas claras Esto es así Ir pariendo a los skinnies En caso de que pierda Este ejército No pasa nada Porque desglutamos otro Y al menos hemos echado Cuidado Vale, vamos a pillar a los lobos estos Porque sería un puntazo pillarlos Sí, los pillamos Los pillamos De hecho Vamos, los pillamos Los pillamos Y a ti también A ti también te pillo Te pillo Y te pillo A tomar por culo Y te pillo también Voy a correr y te voy a pillar Mira, los he pillado Vale, ponemos actitud normal Dos lobos han sido pillados Ahí están Se van Aquí nos están mareando Pero estamos echando A sus jinetes de mierda Aquí los arqueos atacan Perfecto Por aquí ataquen sus mastines Cuidado sus mastines del caos Cuidado sus mastines del caos Cuidado porque evidentemente Sus estos Están haciendo bastante Aquí hemos pillado Mastines, eh Vale, seguimos atacando Bien, 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 bien Cuidado sus mastines Por ese flanco Flecha de cornos A los trolls del caos Vale, voy a retirar Los jinetes por aquí No me fío un pelo Flecha de cornos ¿La has tirado o no? La ha tirado La ha tirado y yo creo que la ha fallado Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, mierda Mastines, mastines Jinetes Madre mía lo que hay por ahí Arqueos detrás del todo Pero ya Pero vamos De face De face De face, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que se complica la cosa, eh Vamos a atacar por detrás Vamos a atacar por detrás Si me des callas Pues estoy concentrado, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Mierda, mierda, mierda Mierda, me envían al líder, eh Al líder con el troll Eso no mola Mierda, por los estos Estamos aguantando a línea bien Arqueros Arqueros Os he dicho aquí detrás Cojones Vale, ostros por aquí Estoy concentrado Esta batalla es muy complicada Chicos Muy complicada, eh Mirad, de hecho La probabilidad de ganar Que no está saliendo Muy a nuestro favor Vamos a atacar por aquí Vamos Lecha de Kordos Vamos a la carga Ahí huyen los bárbaros Bien Más o menos La barrita se declina Nuestra balanza Estoy concentradísimo, eh Estoy concentradísimo, chicos Madre mía La barra la estamos perdiendo, eh No me mola eso Mierda, de infantería Estamos perdiendo Vamos por aquí Vamos por aquí Venga El número se nota Se nota Estos arqueros No sé qué están haciendo Están haciendo un imbécil Me estoy cabrando Los arqueros dos cojones De verdad Me estoy cabrando mucho, eh De verdad, tío Increíble Los carros del caos Siempre lo diré Son la unidad Que más por culo Mira, cuida a los trolls Mira, tú verás Vale Tira un carro Tira un carro Tira un este Tira un este Tira una flecha de Kordos Ya está Mierda, el líder Va a caer ¡Joder! Nada, perdemos, chicos Este vamos a perder El número se nota mucho En el caos Maldita sea Venga, venga Trolls, trolls Puede que la perdamos Ah, huyen otra vez Menos mal Demasiados arqueros Demasiado Yo veo como demasiadas cosas, ¿no? Demasiado Los carros Yo creo que es lo que nos ha jodido, eh Vale, a ver Venga Estos quedan estos arqueros Menos mal que queda Esperanza Con el tema de los arqueros Pero claro Cuida, 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 cuida Cuida, no huyáis No huyáis Por favor, no huyáis Que estéis enteros, joder Venía aquí arqueros No huyáis Es que, pues no sé por qué huí No, entiendo Corre, 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 corre Solo puedo hostigar Hostigar, hostigar Mira, mira Como hostigan al Hijos de puta, eh Como hostigan al líder Ah, voy a pillarlo aquí Voy a pillarlo Voy a pillarlo Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Hay muy poca probabilidad de ganar Pero la hay Que atague la tía esta Nada, chicos Perdida Pues nada, chicos Eh, sinceramente Pues me ha ganado el caos No hay más Me ha ganado el caos Las cosas como son Una PC se gana Otra PC se pierde Mmm Ha jugado muy bien Las cosas como son Yo creo que el fallo mío Ha sido el tema de los carros Los carros me han roto las formaciones Me he confiado quizás Eh, eh También tened en cuenta Éramos muchos menos Pero me ha ganado el caos Me ha ganado el caos También tened en cuenta Y os parece una tendría Que el líder es nivel 30 ¿Vale? Es nivel 30 el líder O sea, eso no es moco de pavo Evidentemente El episodio no iba a salir perfecto Algún fallo íbamos a tenerlo No iba a salir todo redondo Entonces No pasa nada El próximo objetivo Va a ser todo esto Que estamos perdiendo Pues, eh Con el Con los Con los El fósil manos Retomarlo Vamos a ver ahora Como queda el episodio Me voy a atacar No, ahora voy a jugar Esto es imposible ganar Esto sí que es imposible ganar Perdemos Cae nuestro ejército por fin Bueno, por fin Cae nuestro ejército del todo Y nada Hacernos otro Y subir con Durtu No nos queda otra Y con Orión A ver qué pasa Con los pieles verdes esos Ya está Todo esto que estáis viendo No os preocupéis Todo esto que estáis viendo Es normal que lo perdamos Yo mientras los enanos me dejen Yo me puedo Si me puedo centrar Yo solo en el norte Perfecto No pasa nada O sea Mientras otras facciones Me dejan en paz Y me pueda Pueda fijar mi objetivo En el norte Yo estoy tranquilo O sea, yo estoy muy tranquilo Mientras cuando Como digo No me molesten Esto estaba claro Aquí está el ejército Que os he dicho pesado Estaba claro esto Acid un manchar Voy a ponerme aquí cerca Y nada Acabar con esto es cuanto antes Durtu que suba Durtu que suba Como hemos dicho Lo único de Durtu Que voy a recuperarme Un turnito por aquí Chicos Vamos a cortar aquí No voy a enrollarme más A ver A ver Mirad La economía que tenemos Es ahora Espectacular Ganamos un mineral Entonces Lo voy a reclutar ya Para que lo veáis Vamos a reclutar Efecto aural y el azgo Más 6 No, este es honorable Y le vamos a poner Objetivo norte Norte King of the north King of the north Como juego de tronos King of the north No me deja poner la h Lo digo por si me decís No, north va con h No me deja Ponemos king of the north Rey del norte Rey del norte En español Leado Rey del norte Vale Entonces chicos Vamos a ver Objetivo del episodio 12 Va a ser básicamente Hacerme un ejército Con esta tía Con esta elfa Subir con Durtu y la tía Y limpiar todo esto ¿Veis? Mirad las skillings que nos quedan Limpiar todo esto Recuperar Bordelaus Recuperar Akita Recuperar Leonés Conquistar Couron Todo esto Todo esto Entonces Yo quiero que En el episodio 13 o 14 Todo esto que estéis viendo Todo Mira voy a poner el mapa Todo esto Todo esto O sea Es esto lo que tengo que recuperar Esto que está blanco Y ya todo esto lo veis Se quedaría verde Se quedaría mío Y quitando Evidentemente Que de pronto Última hora Es que lo digo así cabreado Ha salido esta mierda de ejército Pero nada Esto con Orión Pues lo único malo Que vamos a atrasarnos con Orión O Orión podía haber subido antes Pues no va a subir antes Se va a quedar aquí Eh Va a tener que colonizar Magrita Colonizar Tobaro Y Orión en el próximo episodio Se va a quedar en fuera de juego Porque entre que coloniza Y se recupera Son 15 turnos mínimo Y luego que pillemos este ejército Así que Orión Olvidaros Que no se extrae Que me haga un tercer ejército Quitando esta otra Pero yo creo que con dos ejércitos Sobra Vamos a ir subiendo Como hemos hecho con Stalia Y tal Así que nada amigos Dejadme un buen comentario Un buen like De decirme que os ha parecido este episodio Yo creo que ha sido un grandísimo episodio Hemos visto grandes batallas Hemos visto esa última derrota Una pena Y yo Chicos Yo creo que militarmente Tácticamente por el mapa Nos hemos movido De 10 Y creo que por fin Puedo decir Que hemos acabado Con la facción más por culera Hasta la historia y fecha De todas las campañas Que hemos hecho De Total War Warhammer No solo eso Sino una facción tramposa Que ha hecho trampas Que ha jugado sus malas cartas Y que ahí se ha demostrado Que la IA Pues ha hecho trampas Y ha jugado como ha jugado Pero bueno chicos En fin Espero que os haya gustado Hemos acabado con un objetivo Muy importante Que era Stalia El próximo objetivo Rey del Norte Sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Y un abrazo a todos amigos